aquí mismo en este canal un productor amigo mío que yo respeto y quiero que aquí va a luis abril a dar para mi casa pues no va para una mansión por la casa de un hombre poderoso que va en mi medio de comunicación y soy poderoso pero no poderoso porque tenga dinero porque lo más difícil de tener lo que yo tengo aceptación credibilidad que salgo a la calle y la gente me vacila me gusta te me entiendes no sean así no estoy criticando a el distinguido amigo mío que me acabó aquí en la mañana ayer entró aquí en la mañana ayer que lo correcto yo porque no tengo vergüenza porque lo correcto es que yo no venga más este canal porque si en este canal me están acabando que tengo que venir aquí y decirle denle la sola mía a él para que la producí salga al aire pero yo respeto eso me pueden acabar en otro canal por aquí no pues yo soy la yo soy la figura de este canal ni mi programa se rematería en este canal lo respeto a todo amo a jaime amo a a a mí en llave con el amor quiero a fabián lo quiero a todos por nadie puede cambiar esta sintonía y esta aceptación que no con la gente este y un cohete fuera de ahí